¿Qué es Mariposa Técnico? ¿Qué es la hija de la lágrima? ¿Entonces qué es el cuñado del moco, el primo de la peca? No sé, la suegra del lunar. Ya estamos hablando en un terreno de idioteses. ¿El rock significa esto? ¿Significa este tipo de brutalidad? Este tipo de... Este venido millonario con una actriz.